Muchísimas gracias por su asistencia. Este es un acto que, en primer lugar, agradecemos a Casa de América por su hospitalidad y que patrocina Flaxo España en torno a una publicación, que es la publicación del libro de Ruth Diamín y de Laura Tedesco, que lleva por título Latin American Leaders, que está publicado recientemente en Londres y que va a haber ahora ya una edición muy pronto en ediciones de la Universidad de Buenos Aires, en Eudeba, una edición en castellano. Y en torno a este libro, que aborda cinco casos nacionales, en concreto el liderazgo en Uruguay, Colombia, Argentina, Ecuador y Venezuela, hemos estimado conveniente, y así la propia Casa de América tuvo a bien recoger la idea, de hacer un conversatorio con las autoras del libro, con el embajador Roncagliolo, que no está aquí, y eso ya me anticipo, como embajador de Perú, sino en su calidad de intelectual y de actor político muy importante de la vida de su país durante décadas, y en mi caso, como coeditor de un libro que estamos sacando ahora mismo y que tiene que ver con lo que les voy a hablar en los próximos minutos. Es decir, se trata por consiguiente, ya digo, de un conversatorio en torno al tema del liderazgo, fundamentalmente del liderazgo político y más fundamentalmente del liderazgo presidencial, ¿no?, de alguna manera. Es un tema que, y lo conversábamos recién, que ha adquirido bastante interés en los últimos años, probablemente como consecuencia de la dinámica del propio presidencialismo, no solo en América Latina, también uno podría decir que en casos europeos de gobiernos parlamentarios se ha dado una fuerte personalización de la política y, por consiguiente, el liderazgo ha tenido un papel muy importante, pero que tradicionalmente había sido algo descuidado, probablemente había sido descuidado por otros aspectos más institucionales, más referidos a la dinámica partidista, más referidos también incluso a la dinámica del papel de los congresos, del papel de los movimientos sociales, y, ya digo, la centralidad en las figuras de los líderes políticos parecía un poco marginal. Yo creo que este trabajo de mis colegas, Diamín y Tedesco, no dije algo que está en la presentación, Ruth Diamín es profesora de la Universidad de Itela en Buenos Aires y Laura Tedesco es profesora de la Universidad de San Luis, aquí en el campus de Madrid, que es un trabajo que, digamos, se monta en trabajos previos que ya venían haciendo sobre el tema del liderazgo. En el ámbito de la Universidad de Salamanca, también desde hace tiempo tenemos un equipo de investigación que trabaja sobre políticos, más específicamente en el ámbito legislativo, es decir, nuestro objeto de estudio ha sido ya durante cierto tiempo los legisladores, pero precisamente en los últimos dos años, junto con el profesor Jean Blondel, un profesor ya retirado, pero muy activo todavía, y que es miembro del Instituto Europeo de Florencia, y el profesor Jean-Louis Thibault, que fue director del Instituto de Estudios Políticos de Lille, tenemos un proyecto en marcha que analiza presidentes en América Latina desde una perspectiva comparada general para todos los países de América Latina y de una perspectiva más concreta estudiando los casos de Argentina, de Chile, de Perú, de Brasil, de Colombia y de México. Bien, lo que yo les voy a presentar es un rápido, realmente un rápido flash de qué estamos hablando cuando hablamos de los presidentes y de una manera de aproximarse a los presidentes a través de variables que, por otra parte, son bastante clásicas en la sociología de las élites, como son las variables que tienen que ver con cuestiones sociodemográficas de estos hombres y mujeres y cuestiones que tienen que ver con la trayectoria en una carrera política que tiene una entrada, que tiene un desarrollo y que tiene un momento, un punto final, que es el que podemos denominar de salida de la política. En este sentido, el universo de estudio abarca los países democráticos latinoamericanos que lo son desde el año 78 y que a partir de ese momento comienzan a celebrar elecciones democráticas. Ustedes conocen que hay otros países que ya tenían antes elecciones democráticas. El caso más obvio es el de Costa Rica, que sus elecciones democráticas son interrumpidas desde el año 49. Pero aquí nos centramos exclusivamente en el periodo que va del 78 al 2016, es decir, realmente hasta el mes presente de febrero del 2016 y a efectos de ver la evolución de este colectivo, repito, de hombres y mujeres, que son 112, estoy hablando de presidentes elegidos a través de procesos electorales, no aquellos que llegaron como consecuencia de presidencias interrumpidas, por el motivo que fuera. Estamos hablando de una profesión claramente masculina, de una tarea política claramente masculina, que ciertamente, sin embargo, ha cambiado en el segundo periodo considerado, donde el porcentaje de mujeres se ha incrementado. Estamos hablando también de un grupo político fuertemente endogámico, es decir, que diríamos que para todo el periodo de los treinta y tantos años aquí considerados, prácticamente la mitad de los presidentes tienen familiares dedicados a la política. Entre ellos, la figura del padre, como podemos ver, es dentro de los familiares que se dedican a la política. Es muy importante. Y dentro de esos familiares que se dedicaban a la política, digamos, los hijos de presidentes o nietos de presidentes, etc., también tienen un papel muy importante. O sea, hay una matriz por consiguiente familiar que es bastante notable y que yo me atrevería a decir como un gran titular que es una de las características de la política, ¿no? De la política latinoamericana habría que ver, evidentemente, luego cruzarlo por países, porque no todos los países es igual, pero me parece que es un rasgo muy importante. También en el ámbito del nivel de estudios, estamos hablando de un porcentaje amplio de presidentes que llegan a la presidencia con titulación universitaria. Los casos de presidentes sin estudios universitarios para el primer periodo es 8, sobre 68, y destacan los presidentes que han sido, en este primer periodo, que han seguido estudios en el ámbito del derecho, ¿no? Y esto es una tradición que uno, si se va a tiempos anteriores, va a encontrarlo, ¿no? Todos los presidentes civiles o la gran mayoría de los presidentes civiles en América Latina tenían un origen en la abogacía. Y este patrón es interesante porque cambia para el siguiente periodo. Si se dan, ustedes cuentan, en el primer periodo, el 45% de los presidentes que tienen titulación lo tenían en derecho, sin embargo, ya en el segundo es 27, y suben a cuestiones vinculadas a la ingeniería, a la economía y a la administración de empresas, que vendrían a ser, diríamos, los nichos de estudios. También vemos, también de manera interesante, que el porcentaje de presidentes que no tienen estudios universitarios se sigue manteniendo en unas cifras muy similares. Los presidentes que entraron, cuando entraron en política, entraron en la época 78-99, es decir, la época que podríamos denominar inmediatamente post o inmediatamente transicional, relativamente jóvenes, ¿no? Prácticamente el 46%, el 46,3% entraron en política con menos de 30 años. Esto, cuando vemos los presidentes de la época, diríamos, de la segunda época aquí considerada, ha bajado enormemente, ¿no? ¿Por qué? Porque, de alguna manera, la carrera política se ha envejecido, digamos, ¿no? Y entonces, es más, se premia más a aquellas personas que tienen ya una trayectoria no tan joven como la que veíamos en el primer momento, ¿no? Igualmente, los presidentes, cuando entraron en política y tuvieron un primer cargo, la mayoría de los primeros cargos que tuvieron cuando entraron en política fue por elección, es decir, exactamente un 62%, y solamente un 37% fue por designación. Y dentro de las tareas que hicieron los presidentes, como ven ustedes, la que destaca de manera más destacada es la de diputado nacional. Es decir, el ser diputado o senador, si sumamos diputado y senador, es casi el 30%, es una manera, digamos, de hacerse presidente. Pero, si se fijan ustedes, hay un 6% que su primer cargo político que ocuparon fue el de presidente. Es decir, es lo que luego vamos a ver con la categoría de outsiders. Esto cambia ligeramente para el periodo siguiente. Si se dan cuenta, si antes hablábamos de que entre diputados y senadores llegaban al 28-29%, ahora hemos subido al 37% aproximadamente. Es decir, hay una carrera política en la que, para llegar a ser presidente, se enfatiza más el tema de tener un espacio en el ámbito legislativo. Y, de nuevo, aquí aparece como presidente de la República el primer cargo, el 11,6%. Es decir, aumentan en este segundo periodo aquellos y aquellas presidentes y presidentas que llegan al poder sin tener experiencia previa. La edad de llegada a la presidencia antes era la edad de entrada en la política, de los que luego terminaron siendo presidentes. Aquí es la edad de llegada a la presidencia. También muestra los mismos valores que hemos visto antes. Digamos que en el periodo 78-99 hubo presidentes, exactamente casi el 9% de los presidentes, que llegaron con menos de 40 años. Esto, en el periodo 2000-2006, baja sensiblemente. Se desplaza la edad media de llegada a la presidencia. De nuevo, esto lo que hace es recoger la longevidad, el incremento en la longevidad de la carrera política. Los cargos que tuvieron antes de llegar a la presidencia, a la izquierda son los cargos selectos y a la derecha los cargos de designación y van de cero a seis cargos. Como ven ustedes, los cargos en este periodo, que son cero, van a ser 27 y 35% respectivamente, mientras que aquí han aumentado. Es decir, este patrón de presidentes sin experiencia política en el periodo 2000-2016 se ha incrementado en la política latinoamericana. Lo cual, esto tiene una lectura muy clara. Los partidos políticos importan menos. Antes, los partidos políticos son los canales de selección de los presidentes. Y ya para ir terminando esta breve presentación, también esta diapositiva vuelve a insistir en la idea. Es decir, cuánto le cuesta a una persona en términos de tiempo, de inversión en su tiempo en la política para llegar a ser presidente. Y si nos damos cuenta, de nuevo, más de 25 años les llevaba el 30% de los presidentes. Más de 25 años si ven lo que está a la izquierda. La que está a la derecha es, sin embargo, que más de 25 años ya solo es el 11%. Es decir, que se priman las carreras rápidas. Que, repito, insiste en la idea que he ido diciendo anteriormente. Esta es la ubicación ideológica, y esto tómenlo con muchas reservas, porque la muestra no es... Es una muestra de la muestra anterior, es decir, exactamente la mitad. Tenemos datos de la ubicación ideológica, y es una muestra muy aleatoria, de 34 presidentes. De acuerdo a dónde les situaban los propios legisladores, en la escala izquierda-derecha. Entonces, es muy interesante porque las cinco columnas que ustedes tienen ahí, serían la izquierda, el centro-izquierda, el centro, el centro-derecha y la derecha. Estos eran los presidentes del 78 al 99. Si ustedes se dan cuenta, los presidentes ubicados por sus diputados, que se sitúan en la izquierda, es un número en la izquierda o en el centro-izquierda muy pequeño. Si ustedes ahora comparan esta con esta, el cambio es evidentemente significativo. Y esto refuerza también algo que todos sabemos y que hemos hablado y se ha debatido mucho, el tema del giro a la izquierda que vive la región a partir, en torno más o menos al inicio del siglo. Bueno, esto es una evidencia empírica que creo que es bastante sólida de esta afirmación que se ha venido diciendo. Y ya, como les decía, para terminar, un aspecto en el que también la literatura académica le presta muy poca atención y a veces solamente la literatura, vamos, el periodismo se preocupa de decir, bueno, ¿qué es de los expresidentes? ¿Qué es de aquellos y aquellas que terminan la presidencia? ¿A qué se dedican? Y cómo rentabilizan o cómo aplican su conocimiento o si hay esta famosa puerta giratoria con la empresa privada, etc. Los datos que tengo aquí son los siguientes. En la primera etapa, es decir, de los 68 presidentes que tuvimos en la primera etapa, 42% dejaron totalmente la política en ese momento. Es decir, de alguna manera, un 58% siguieron en la política y vean ustedes en distintos cargos. Los más interesantes fueron que pasaron a ser legisladores. O sea, que esta idea de volver al Congreso no es una idea, entonces, ahora nueva. Recuerdo que alguien me decía cuando el expresidente Fernando Lugo de Paraguay volvió al Senado. Bueno, esto es una cosa insólita. Digo, no, esto hay bastante o relativa tradición. Y cuando vamos al círculo, a la tarta que tenemos a la derecha, es de esos presidentes, de aquellos presidentes que lo fueron en ese periodo, quienes están en política hoy y quién no está. Bueno, en política hoy todavía, de una manera o de otra, está en el 22%. Es decir, esta idea de que realmente uno no se retira nunca de la política, aunque digan que se ha retirado de la política, de alguna u otra manera siguen en la política, sea en un cargo internacional o en un cargo en la política partidista de su país. Esto es para este periodo y para el periodo más reciente, es interesante porque, si se dan cuenta, bueno, claro, lógicamente es más reciente y entonces por eso siguen más en la política. Pero también hay como una resistencia a retirarse mayor que la que había en el periodo anterior. Si se dan ustedes cuenta, en el periodo anterior el 42% abandonaron la política. Otra cosa es que luego volvieran. Pero en este caso es el 16% quien abandona la política. Es decir, es muy raro el presidente o presidenta que deja la política y que abandona totalmente la política. Estoy pensando, yo que sé, en la presidenta Laura Chinchilla, por ejemplo, sería un caso interesante para incorporar ahí. Bien, estos serían los datos que quería compartir con ustedes para iniciar un poco la sesión y centrarnos ahora en el ámbito del liderazgo que tiene a bien seguir en el uso de la palabra el embajador Rocavino. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y quiero felicitar a las autoras de este trabajo. Me parece muy importante volver al tema de los líderes políticos. Le hemos prestado mucho más atención, como ustedes lo dicen, a las estructuras, a los procesos electorales. Y olvidando un poco al propio fundador de la teoría política, el Maquiavelo, que empieza con la figura del príncipe. Y olvidando a Manuel Alcántara, que es una especie de profesor común de toda América Latina en esta materia. Y que en los últimos años, como lo demuestra, además, la información que acaba de presentar, que en los últimos años ha puesto el énfasis en la necesidad de estudiar a los personajes, a los protagonistas de la vida política. Quiero felicitar de paso a la Fundación Open Society. Me parece muy interesante que financie este tipo de actividades que cada vez son más difíciles de financiar. Y también felicitarlas por la idea de acercarse al tema a partir de entrevistar a los propios políticos. Me parece muy interesante, muy valioso, muy complementario de la información cuantitativa que acaba de presentar Manuel. Son dos maneras de acercarse que puedan resultar muy complementarias. Claro que no voy a entrar en el tema, pero como ustedes mismos lo señalan, el problema de esta muestra intencional de políticos, el problema de selección, son inevitablemente controvertidos, y también en este caso. Incluso hay una diferencia entre el tratamiento a cuatro de los países, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela. Porque en Venezuela todos los entrevistados son del mismo lado de la vida política. Y eso me parece un elemento serendipítico en realidad, porque creo que habría que explicar qué pasó ahí. Todos podemos imaginarlo, las resistencias, las dificultades que hay en Venezuela, pero no es comparable para nada el capítulo de Venezuela con los capítulos de los otros cuatro países. Sobre todo porque es la visión de los líderes lo que interesa, y en el caso de Venezuela solo ve la visión de los líderes de la mitad del país, ¿no? Mientras que en otros países ha podido o logrado un cierto balance, ¿no? Pero, en fin, a mí me parece muy interesante, muy importante el tema, muy interesante este acercamiento a través de las entrevistas. Lo segundo que quiero decir es que me parece que hay una causación múltiple en el enunciado del problema muy interesante, porque ustedes parten del impacto de los líderes políticos sobre la calidad de la democracia, y esto lleva al problema del impacto del sistema de partidos sobre el carácter de los líderes políticos. Entonces estamos en un concatenamiento entre tres variables, ¿no es cierto? Estructura de partidos, solidez, institucionalidad de los partidos, tipo de liderazgos y efectos sobre la calidad de la democracia. Eso como tal me parece muy interesante, ¿no? Y ustedes constatan, esto es lo tercero que quiero decir, el resurgimiento de liderazgos fuertes. Como una, como incluso señala como una característica de América Latina, el peso de estos líderes, porque es que se puede remontar a los caudillos, ¿no? Y que, en realidad, en mi opinión, corresponde a la debilidad de los sistemas de partidos. En todas partes del mundo, cuando los partidos son débiles, el peso de los caudillos y de las personalidades es mayor. La historia europea no puede ser más elocuente al respecto, incluso con casos crueles en su extremo, ¿no? Y también me parece muy interesante, entre las ideas centrales, la tipología de líderes, ¿no? No solamente hay líderes autoritarios y democráticos, sino hay aquí una elaboración más sutil, con más matices y bemoles. Hay cuatro tipos. El que refuerza la democracia, el demócrata ambivalente, el demócrata del poder suave, y el demócrata del poder. Todo esto me parece muy interesante. Ahora, yo creo que el tema central es el tema del deterioro de los partidos políticos. Eso es a lo que estamos asistiendo en América Latina. Estos liderazgos son producto de una etapa en la que hay un deterioro de los partidos políticos. Y que ustedes vinculan, y Manuel también, con el reforzamiento del presidencialismo, ¿no? América Latina es la única región del mundo homogéneamente presidencialista. En general, en el resto de la geografía, el presidencialismo no es lo predominante. Pero América Latina se ha consolidado históricamente y se habla en todos nuestros países de una constitución histórica que es presidencialista. pero yo soy de los que piensan que este es un gran tema a revisar. ¿Por qué? Los partidos funcionan mejor, son más sólidos, son más estables en los sistemas parlamentarios que en los sistemas presidencialistas. Esa es mi manera de enfocar el asunto, ¿no? Y América Latina se ha vuelto hiperpresidencialista en los últimos años. Esto se expresa en la cantidad de reelecciones. El año pasado nosotros tuvimos tres elecciones, no, dos elecciones presidenciales y una parlamentaria muy importante, la elección argentina presidencial, la elección guatemalteca presidencial, la elección venezolana parlamentaria, y dos de ellas, la argentina y la venezolana, fueron de gran polarización y la guatemalteca, yo tengo un poco de vergüenza de hacer alusiones a países porque siento que traiciono mi otro sombrero, pero, en fin, no tan polarizada, ¿no es cierto? Pero este año también tenemos tres elecciones, la de Nicaragua, la República Dominicana y la de Perú. Y en la de Nicaragua y en la República Dominicana hay altas probabilidades de que haya reelección y en la del Perú hay pocas probabilidades de que haya reelección, pero hay lo que ya ha vuelto a ser una constante en el Perú que es la alta volatilidad de los regímenes y, por supuesto, de los presidentes, ¿no? Cada presidente es, si no un outsider, una persona ubicada cerca de lo que podría ser un outsider, cada nuevo presidente en el Perú es una figura que no tiene una larga trayectoria política, aunque, claro, los candidatos a las elecciones peruanas ahora son un conjunto en el que abundan los expresidentes, pero no he venido acá para hablar de Perú tampoco. Bueno, entonces, yo creo que el sistema político en general en América Latina ha llevado al fortalecimiento no solo del presidencialismo, sino de las individualidades. Voy a poner un ejemplo de mi país. En mi país, que no es lo más típico de América Latina en este sentido, pero sí puede ser lo más ilustrativo. En mi país, para ser parlamentario, uno postula en una lista de un partido, pero el elector vota por un partido, pero dentro del partido elige qué candidato quiere que sea su parlamentario, es lo que llaman el voto preferencial. Muchos países que no lo tienen, lo quieren tener, mientras que los que lo tenemos no sabemos cómo es hacer uno de él. Entonces, el parlamentario es elegido con sus votos, no con los votos del partido, o no solo con los votos del partido, y con su dinero para financiar su campaña. Y de una vez que es elegido, su grado de lealtad con el partido es mínimo. Y lo que interesa para ser reelecto es sobre todo la función de aparición en los medios. Yo digo que los parlamentarios desde el punto de vista constitucional tienen tres funciones, legislar, fiscalizar, representar, pero dedican la mayor parte de su tiempo a una cuarta función que es la de aparecer, al estar en cámara, porque de esto depende el futuro de la carrera política más que la de la edad partidaria o de la eficiencia legislativa. Lo que quiero decir con esto es que el debilitamiento de los partidos no solo se produce por el fortalecimiento excesivo del presidencialismo, sino porque el sistema político se va organizando en un contexto en el que cada vez pesan menos las organizaciones y más las personas. Y esto me lleva a una reflexión que va más allá de América Latina que es la de Bernard Manning sobre las tres etapas de la democracia. Manning sostiene que la democracia contemporánea ha pasado por tres etapas según cuál sea el escenario principal de la política. La primera era la etapa parlamentaria, entonces era en el parlamento donde se discutía la agenda y se tomaban las decisiones. La segunda era la etapa ya más analizada por Weber de la democracia partidaria, donde los partidos son los solos. y la tercera dice Manning es esta etapa que él llama de la democracia de audiencias y que yo prefiero llamar de la democracia mediática porque creo que genuinamente realmente los escenarios principales en los que se despliega la acción política en que se fija la agenda y en que el debate y el liderazgo se pueden desarrollar son los escenarios mediáticos. Esto me parece que hay que tomarlo en cuenta porque si uno analiza el deterioro de los partidos en América Latina prescindiendo de este contexto extrapartiario pero que tiene que ver con el paisaje cultural entero de la sociedad pues corre riesgo de hacer de la política una especie de isla aparte. Y yo creo que esto que es un fenómeno universal es más fuerte en América Latina y que entonces en América Latina para entender el deterioro de los partidos hay que ir a estos factores que están marcando profundamente la evolución de la sociedad. Lo que quiero decir con esto es que yo me he dedicado muchos años al trabajo de tratar de fortalecer los partidos en general y como sabe Manuel y de las leyes para fortalecer los partidos políticos y sistemas electorales pero veo que en algunos países de América Latina la democracia de partidos tal como la conocemos es más un interrogante para adelante que una realidad fácilmente recuperable y este me parece el problema de fondo. O sea le agrego una variable a la lista de ustedes que es pérdida de calidad de la democracia debido al carácter de los líderes debido a la falta de institucionalidad de los partidos y yo pongo delante debido a un cambio global que va más allá de la política pero que afecta de manera profunda a la política y voy más allá todavía. Creo que en este debilitamiento de los partidos políticos algo que ha ocurrido es que tiene mucho que ver con la corrupción que es hoy un problema número uno en América Latina es lo que Mario Vargas Llosa llama la espectacularización de la política que va acompañado de la privatización y la mercantilización de la vida política. El problema real del peso creciente de los poderes fácticos frente a los poderes de Yurie. ¿No es cierto? ¿Cuál es el poder real de un presidente latinoamericano? No solo en relación a su partido no solo en relación a la política en relación a los factores extra políticos es un poder cada vez menor y entonces esto también es percibido y también se traduce en una falta de expectativas en la política ¿no? Porque los presidentes que elegimos no quiero generalizar pero con con alguna frecuencia pueden tener determinadas intenciones determinadas ideologías determinados programas pero su posibilidad de realizarlos está fuertemente limitada por poderes extrajurídicos que pesan cada día más y que pesan más que los poderes constitucionales constitucionales vale decir que el parlamento ¿no? Eso me parece que es interesante tenerlo en cuenta porque yo creo que es muy valioso el trabajo que ustedes han hecho pero me parece que todavía se puede complejizar o por lo menos siempre queremos complejizar las cosas porque nunca podemos pensar que ya se terminó la tarea ¿no? Bueno por último hay dos conceptos que me parecen un poco controversiales el primero es el concepto de post-crisis ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de post-crisis? no me queda claro estamos hablando de la etapa post-gobierno militares porque el año 78 para tomar la referencia de Manuel en toda América Latina existían gobiernos militares menos en cuatro México Costa Rica que además como no tienen fuerza armada no pueden tener gobierno militar Colombia y Venezuela ¿no? pero si hablamos de post-crisis en este sentido eso no es válido para Colombia y Venezuela que son los de los países estudiados porque fueron al revés los países que gracias a grandes pactos nacionales ¿no es cierto? el Frente Nacional y el punto fijo el pacto punto fijo en Venezuela fueron los únicos países que no cayeron en esta oleada de golpes militares tampoco estamos hablando de la post-crisis económica ¿no es cierto? porque eso es mucho más reciente ¿no? tampoco lo entiendo como referido a las crisis de los sistemas de partido porque ahí también hay grandes diferencias ¿no? países como no me gusta esa referencia a países particulares pero algunos de los países en el estudio han tenido como mi país y otros unas crisis de sus sistemas partidarios muy profundas y más o menos recientes por decir algo de los últimos 20 años mientras que otros de los países tienen una crisis crónica de los partidos políticos entonces la referencia a la post-crisis como marco temporal de análisis a mí no me resulta de todo claro y la segunda y la última observación es sobre el propio concepto de calidad de la democracia porque los indicadores que ustedes dan que son todos muy valios repito que son todos muy valios requerirían elaborar otro tipo de indicadores complementarios mucho más complicados por ejemplo un país en el que la participación de las minorías indígenas en sus órganos de gobierno crece de manera sustantiva está expresando en eso un proceso de democratización entonces claro que es la división de poderes claro que son las elecciones libres pero hay otros indicadores que también hacen a la sustancia de la democracia al significado más primigenio de la democracia que debiéramos ser capaces de incorporarlo como indicadores bueno yo les digo esto solamente porque como colegas que somos porque yo alguna vez también fui científico social cuando era chico siempre queremos mirar cómo ir más allá a partir de eso pero a mí me parece un trabajo de verdad muy valioso y yo las las felicito de una manera más sincera y más efusiva muchas gracias embajador Roncaglielo profesora Diami gracias voy a empezar agradeciendo primero al profesor Alcántara que nos dio la posibilidad de venir acá a Casa América y en segunda instancia al embajador Roncaglielo que realmente hizo comentarios muy interesantes que nos dejan pensando un montón de elementos muy brevemente yo quiero contar un poco por qué empezamos este estudio y por qué se nos ocurrió trabajar sobre los líderes voy a hacer algunos comentarios yo y después Laura va a hacer otros para referirnos un poco al libro que hemos publicado y una de las preguntas iniciales que nosotros teníamos era bueno ver que en América Latina en el año 2008 se habían producido distintas crisis políticas y después aclaro un poquitito lo de crisis política en 20 oportunidades de distinto nivel de distinta profundidad pero eso nos interrogaba por lo menos de por qué se producía esta inestabilidad recurrente en América Latina y de las muchas respuestas que uno podía haber tenido para tratar de explicar este fenómeno nos pareció que era interesante centrarnos justamente en los liderazgos políticos en pensar qué condiciones favorecían un determinado tipo de liderazgo u otro qué configuración político-institucional explicaba que se concentrara tanto poder en la figura de los presidentes en los titulares del poder ejecutivo o por qué líderes que habían sido elegidos democráticamente en el ejercicio del poder terminaban deteriorando la propia democracia que les había permitido ser electos y en principio nosotros teníamos una digamos las primeras investigaciones y conversaciones que fuimos teniendo con colegas nos daban la presunción de que en realidad esto estaba de alguna manera y como creo que fue también explicado por el profesor Alcántara y por el embajador Renko Agliolo muy relacionado con el tema de los sistemas de partidos políticos que daban pie a que emergieran distintos tipos de liderazgo por otro lado también y esto fue dicho hace unos minutos nos llamaba la atención que si bien en toda la historia de América Latina estaba esta historia de caudillos esta historia de líderes fuertes la academia en general no había academia latinoamericana no había puesto mucho el acento en el estudio de los liderazgos políticos siendo un fenómeno que era también tan peculiar como también se dijo acá tuvimos la suerte de tener el apoyo de Open Society para poder desarrollar este trabajo estuvimos durante 7 años haciendo esta investigación pudimos hacer varias conferencias publicamos distintos artículos pero sobre todo lo que creo que fue particular y más preciado de este tipo de trabajo fue la posibilidad de entrevistar a 285 políticos la lista de estas entrevistas figura al final del libro hemos entrevistado expresidentes ex vicepresidentes vicepresidentes en ejercicio legisladores dirigentes de partidos políticos dirigentes partidarios que por ahí no estaban ya en funciones y realmente digamos fue por un lado un trabajo muy intenso pero al mismo tiempo muy enriquecedor de poder hablar directamente con estos líderes políticos también digamos quiero hacer una aclaración algo que se nombró recién nos hubiera gustado poder hacer otros países tuvimos que hacer una selección porque en general estas financiaciones son limitadas y uno no puede acceder a todo lo que tendría interés en investigar y en el caso específicamente de Venezuela nuestra intención era por supuesto entrevistar a políticos del oficialismo pero como bueno había cierta reticencia pensando que nuestro apoyo institucional era open society no hubo acceso no pudimos hicimos todos los intentos de poder tratar de entrevistar a líderes del gobierno y lamentablemente no respondieron a las múltiples intenciones de ubicarlos de contactarlos etcétera elegimos cinco países en donde había habido distintos tipos de crisis políticas pero no referidas a las crisis de la transición a la democracia sino crisis que estaban vinculadas a rupturas políticas a desmoronamiento del sistema de partidos en algunos casos también crisis económicas crisis de violencia pero no estábamos pensando en las crisis por ahí digo es un buen punto el que nos hacen y tendremos que aclararlo si es que hay una versión ahora en castellano para que se entienda bien qué tipo de crisis estamos teniendo en cuenta lo que nosotros vemos es que hubo líderes de estos cinco países que construyeron mucho poder personal y que lo pudieron mantener que hubo líderes que construyeron mucho poder personal pero no pudieron conservarlo y que hubo líderes que construyeron mucho poder personal pero las limitaciones institucionales no le permitieron avanzar en una mayor acumulación de poder para de alguna manera poder analizar todo este caudal de material que teníamos hicimos un análisis cualitativo que nos dio pie a reagrupar a los cinco países en dos grupos por un lado estaban Argentina Ecuador y Venezuela en donde en las entrevistas surgía casi con exclusividad referencias a los líderes actuantes el caso de Hugo Chávez el caso de Rafael Correa el caso de Néstor y Cristina Kirchner y no había prácticamente referencias o comentarios vinculados a la historia partidaria al sistema de partidos políticos a los problemas de la democracia mientras que en el caso de Uruguay y de Colombia si había sobre todo comentarios vinculados a lo que era el sistema de partidos lo que era la forma de trabajar partidariamente las limitaciones que imponía en el partido cuestiones históricas cuestiones de institucionalidad digo dos grupos que se diferenciaban netamente y si bien es cierto que también entre Colombia y Uruguay hay una distinción que hay que tener en cuenta tenemos que recoger que en las entrevistas siempre aparecían referencias al sistema de partidos en estos dos países en función de digamos de todo este trabajo que fuimos desarrollando podríamos establecer un primer corolario diciendo que en general el personalismo y el populismo emerge con mayor facilidad en países donde el sistema de partidos es débil y me voy a referir un poquitito a esto en un minuto en general el tema y lo dijo también el profesor Alcántara el tema de la institucionalidad de los partidos si ha sido un tema muy estudiado en la academia latinoamericana y en general se tiende a referir a ítems medianamente parecidos la existencia de reglas democráticas internas la movilidad dentro del partido la posibilidad de que asciendan otros líderes que han hecho juego partidario cierta coherencia ideológica un mecanismo de control y disciplinamiento interno digo estas reglas en general han sido estudiadas pero lo que no se ha visto y creo que en eso hay una cierta originalidad en el trabajo que nosotros presentamos es la relación de este sistema de partidos con el tema del liderazgo y lo que surge después es lo de la calidad democrática que por ahí se lo dejo a Laura para que lo comente un segundo corolario que podemos establecer a partir de todo esto es que claramente desde la perspectiva de nuestros análisis el grado de institucionalización de los partidos políticos da pie a la emergencia de un tipo de liderazgo distinto donde hay de alguna manera menor capacidad de acumular poder propio y mayor juego de las instituciones nosotros tuvimos realmente la posibilidad de preguntar y con algunas de las indicaciones que se veían en la presentación que hizo el personal Cántara muchos de los temas que ellos también han tenido en cuenta o sea tuvimos la oportunidad de preguntarles cómo habían empezado su carrera política cómo habían accedido a sus cargos partidarios cuáles eran en general los recursos que utilizaban para comunicarse con sus seguidores si elegían a la gente con la cual trabajaban a partir de sus méritos de la fidelidad partidaria o de la familia y digamos hay una serie de comentarios que Laura va a hacer ahora en dos segundos que dan cuenta también de una realidad bastante diversa muy rica y muy peculiar que se percibe cuando uno le pregunta a los políticos cómo han llegado a la política muchas gracias y la dejo a Laura muchas gracias bueno muchas gracias ya Ruth hizo todos los agradecimientos y para no entretenerlos más me meto de lleno en lo que quiero presentar que es básicamente el análisis cualitativo que nosotras hicimos de las entrevistas que fue lo que nos ayudó a articular esta tipología de líderes y la tipología la basamos primero en tres elementos analizamos el contexto político los recursos que tiene el líder y además el impacto que tiene el líder en la calidad de la democracia y después quizá puedo aclarar un poco esto y estos elementos nosotros consideramos que forman tres dimensiones por un lado la relación entre el líder y el estado de derecho los esfuerzos que hace el líder para formar consenso o para provocar polarización y la forma que tiene de incrementar su poder y por último hicimos esta tipología con la intención de que mida o que nos ayude a medir la calidad democrática y entonces estudiamos la relación de los líderes la actitud perdón de los líderes hacia las reglas y analizábamos si el líder obedece las reglas las desafía o las manipula luego miramos la actitud hacia la oposición y miramos si el líder polariza la sociedad es tolerante con la oposición o realmente trabaja firmemente para crear consensos y luego miramos la actitud del líder hacia el poder y entonces tratábamos de analizar a través de lo que los líderes nos decían si comparte el poder si concentra el poder o lo que nosotros llamamos usurpa el poder cuando el líder toma de otras instituciones del estado un poder que no le corresponde al poder ejecutivo entonces tuvimos esta idea de pensar líderes que son democráticos legítimamente elegidos pero que usurpan poder de otras instituciones del estado y articulamos la tipología con cuatro tipos ideales que por supuesto no existen en la realidad pero que se acercan algunos modelos que vimos a través de las entrevistas al primero lo llamamos demócrata sin ningún tipo de adjetivo que es aquel que desarrolla o trata de reforzar las instituciones democráticas promueve derechos y libertades y bueno en el libro nos explayamos mucho más en las cualidades del demócrata luego llamamos demócrata ambivalente que respeta las instituciones pero no las refuerza y que de alguna manera desafía algunos de los límites impuestos por las instituciones del estado después tenemos un usurpador de poder débil que es aquel que desafía y trata de manipular las reglas y las instituciones mucho más de lo que hace el demócrata ambivalente y que también deteriora las libertades civiles y finalmente tenemos el usurpador de poder nato que es el que manipula la constitución y las constituciones es intolerante deteriora las libertades civiles etcétera el tema es una de las preguntas era cómo usamos las entrevistas y cómo de las entrevistas saltamos a esta tipología lo que queremos traer bueno las entrevistas fueron muy ricas fueron 285 y realmente aprendimos muchísimo de las entrevistas yo les voy a dar algunas citas para que vean la diferencia entre los países lo que nos decían los políticos en cada uno de los países para Uruguay nosotros concluimos que el ejemplo de los políticos la mayoría de los políticos uruguayos son lo que nosotros llamamos demócratas lo que ellos decían o algunos de los legisladores decían es atrás de los líderes fuertes no crece el pasto y otro nos decía en Uruguay los outsiders son insiders no se puede ser un outsider puro dentro de este sistema hay que pasar por el trámite de los partidos y finalmente otro decía yo creo que lo más importante de la democracia uruguaya son los partidos políticos es muy difícil encontrar en Uruguay alguien que no sea de un partido político generalmente cuando alguien se presenta se pregunta de qué partido es todo el mundo está en algún partido político en Colombia analizamos a Álvaro Uribe y a Juan Manuel Santos nuestra conclusión es que Uribe fue un líder con elementos de demócrata ambivalente y un usurpador de poder débil es el típico que trata de ver hasta qué punto puede manipular las instituciones las manipula las desafía y si no lo puede hacer retrocede desafiaba las normas y las instituciones mientras que Santos tiene un liderazgo completamente distinto y nosotros lo catalogamos como un demócrata ambivalente el problema de Colombia es que siempre queda un poco aparte por el tema de la violencia que en general y casi todas las entrevistas se terminaba hablando de liderazgos pero también de violencia y una de las citas que queríamos traer es Colombia tiene un lado democrático y un lado violento esta ambigüedad es más obvia cuando se considera que el sistema legal convive con un estado permanente de excepción y un líder político nos dijo yo tengo dos autos blindados y cinco guardaespaldas y para mí esto es normal si miran las estadísticas van a comprobar que cada día un alcalde es asesinado o secuestrado y uno realmente acercándose a los políticos en Colombia se acostumbra a que estén rodeados de guardaespaldas y nos subíamos al auto y había un guardaespaldas y estaban todos armados cosa que no vimos en los demás países en el caso de Argentina concluimos que Cristina Fernández de Kirchner también era una demócrata ambivalente con la combinación de débil usurpador de poder o sea similar a lo que veíamos con Uribe y en Argentina nos decían en muchas provincias argentinas la política es el único negocio y a eso se dedican los políticos a ese tipo de negocio y algo que vimos en la Argentina muy claramente es un tipo de clientelismo que nosotros llamamos horizontal que es básicamente el clientelismo entre los mismos políticos que ellos le llaman compensaciones por votos yo te voto esta ley y vos después me compensás con algunos contratos laborales o lo que otros llamaban el club del trueque todo se negocia uno nos dijo en el Senado todo se negocia yo lo reparto en mi bloque de senadores y vos lo repartís en tu bloque y eso fue algo que también nos llamaba la atención que salía en casi todas las entrevistas sobre todo de legisladores en la Argentina el caso de Rafael Correa fue más complejo porque por un lado Rafael Correa al principio lo podríamos llamar como un demócrata porque bueno fortalece las instituciones arma la asamblea constituyente se da la constitución del 2008 pero luego comienza a transformarse en un usurpador de poder débil y una de las citas que nos gustaban de alguien que se van a dar cuenta que es opositor a Correa decía el señor Correa es populista leninista católico no se puede además con una persona que está desequilibrada el poder lo desequilibró en Ecuador se desploman las estructuras existen ciertos líderes unos más grandes otros más pequeños que están deambulando por ahí en un momento aparece alguien forma algo un poco de comunicación atención va creciendo va creciendo va creciendo y hay un partido político y el electorado en Ecuador es muy móvil depende de cómo se llega y cualquiera puede cubrir ese vacío y bueno y Venezuela obviamente es un usurpador de poder o sea nosotros pensando en Chávez armamos esa categoría del usurpador de poder y la cita de Venezuela realmente también es excelente es muy divertida y por eso la queríamos traer alguien nos decía yo diría que Chávez es el protagonista de un reality show y el país completo se quedó pegado a ese reality show Chávez es primitivo pero a la población también y básicamente en Venezuela a pesar de que no hablábamos con chavistas de lo único que hablábamos era de Chávez además llegamos en el momento en que ya se había dicho que Chávez estaba enfermo que eran las primarias de la mesa de unidad democrática y era una gran exacerbación y en las entrevistas realmente lo único que se podía hablar era de Chávez ¿cuál es el objetivo de esta tipología? ¿para qué la hicimos? ¿cómo creemos que puede ayudar más allá de la academia? nosotros esperamos que esta tipología que armamos sirva como un instrumento para explorar comparar y evaluar a los líderes que a su vez nos ayuda a indicar la calidad democrática que tienen estos líderes los tipos ideales los hemos construido y se basan en la relación que los líderes establecen con la constitución con el marco legal con las instituciones del Estado con las libertades civiles los derechos políticos la tolerancia ideológica y entonces caracteriza a los líderes desde sus acciones o sea son todos líderes demócratas son democráticamente elegidos pero una vez que están en poder algunos de ellos trabajan para fortalecer la democracia y otros trabajan para deteriorar la democracia y entonces con esta tipología creemos que puede servir para monitorear el comportamiento político para de alguna manera tratar de evitar que surjan esos usurpadores de poder y que esos usurpadores de poder se eternicen en el poder en nuestros países y el objetivo es promover básicamente la democratización de los líderes puntualizar cómo son estos líderes la calidad democrática que tienen y tratar de promover esta democratización que tiene que venir con un grado de involucramiento ciudadano que no solamente tiene que o sea necesitamos partidos políticos pero lo que necesitamos es que la gente también se involucre en esos partidos políticos y que haya una clara militancia nosotros creíamos que tipificar a los líderes de alguna manera tratando de superar esa categoría de populista y de dejarlo solo en que son populistas puede ser un paso para concientizar sobre todo a los ciudadanos de la importancia que los ciudadanos tenemos en nuestro rol para promover la democratización de los políticos muchas gracias y